Pure Metal of Gods, ¿puedes contarnos la historia de cómo se formó la banda? Miguel Maya, la banda comenzó en 2014. Actualmente vivía en Alemania ya que estaba estudiando allí. Durante mi visita, recuerdo que solía ir a conciertos locales en pubs. Diría que eso es algo que me hizo tener el coraje de comenzar mi propia cosa una vez que regresé a mi país. Ansp, la escena Thrash en Alemania es algo que mis ojos no podían creer. La cantidad de bandas locales de Thrash que puedes encontrar es increíble. Digamos que fui influenciado por eso guión bajo asterisco. Pure Metal of Gods, ¿entre ir al estudio, ensayar nuevo material y demás, cuando tienes tiempo para la familia y para ti y tu arte? Miguel Maya, siempre trato de hacer tiempo para mi familia. Sin embargo, hay días en que se ancuot, molestan ancuot, cuando no estoy en casa, sino tocando en algún lugar del país. Jaja. Pero debo decir que me las he arreglado para tener mi propio tiempo para la familia y la música, mis cosas principales en la vida. Miguel Maya, el nombre para empezar. Hemos tenido problemas con el nombre, aunque no tenemos planes de cambiarlo. O lo amas o lo odias. Pure Metal of Gods, ¿cuál fue el viaje más difícil al que todos se enfrentaron desde su país de origen cuando formaron el grupo o los grupos anteriores? Miguel Maya, para ser honesto, no llamaría a esto una dificultad ya que muchas bandas comienzan de esta manera. Pero diría que la ancuot, escena del metal en sí misma se ha vuelto más una cosa de negocios que un apoyo para las bandas locales. Especialmente en esta ciudad, las ciudades pequeñas tienden a ser un poco más especiales si sabes a lo que me refiero. Cure Metal of Gods, ¿ser mujer había alguna base de género? ANGSP, ¿qué otros grupos no te aceptarían porque eres mujer? Y si es así, ¿cómo superó esto? Fernanda Uribe, yo diría lo contrario. Todo el mundo quiere tener un proyecto contigo si eres una chica. Jaja. Debo ser honesto en esto también, es un poco más fácil conseguir un lugar en la escena cuando eres una chica. ANGSP, nada es fácil ya sabes, todo requiere esfuerzo y grandes sacrificios, pero nunca he encontrado un problema en la música por el género. ¿Pure Metal of Gods al comienzo de sus carreras? ¿Qué la atrajo hacia el estilo de música de thrash metal y ser una guitarrista? Fernanda Uribe, recuerdo que solía escuchar muchas bandas cuando estaba en la escuela secundaria. Ya sabes, los riffs de bandas como ANSRAX, SLIER o incluso IRON MAIDEN son algo que todavía me da escalofríos. Consideraría esos momentos como los que me hicieron agarrar una guitarra. Cure Metal of Gods. Describe tu proceso creativo cuando escribiste un conjunto de letras y odio. Fernanda Uribe, aunque no estuve solo en la parte de escritura de esta canción, di muchas ideas para ella. Diría que el proceso es bastante fácil para mí porque tiendo a empezar con las partes de guitarra. Después de eso, la segunda persona con la que siempre trabajo es el cantante. Sobre todo por la parte de las letras. ANS, nos reunimos, le muestro lo que tengo en mi instrumento y nunca paramos hasta que la canción está completa. Cure Metal of Gods. ¿Qué nuevas técnicas has aprendido e incorporado a tu música? Fernanda Uribe, ANS, esta es complicada. Técnicas de voz. He aprendido una nueva técnica de voz porque es algo que siempre he querido aplicar en los conciertos. No estaba muy seguro de la voz al principio porque a nadie le gustaría una voz chillona en una canción de Slash, ¿eh? Pero he imprimido muy bien. Cure Metal of Gods. En comparación con sus álbumes anteriores, hubo un poco más de influencia del punk en el estilo vocal y el estilo de guitarra mezclado con Slash. ¿Quiénes fueron las principales influencias que lo inspiraron a escribir Heg? Miguel Maya, las bandas de la vieja escuela. Eso es seguro. En el primer álbum, definitivamente estaba más influenciado por Slayer y Exumer. Cualquiera podría decir eso con canciones como Hate on the War Rains. Cure Metal of Gods. ¿Quiénes fueron algunas de tus influencias en vocals? Miguel Maya, Tom Avaya y Bob Dukes. Cure Metal of Gods. ¿Quiénes fueron algunas de tus influencias en la guitarra? ¿Todavía los escuchas y tienes ganas de empezar a tocar junto con esas viejas canciones? Fernanda Uribe. ¡Ay, definitivamente! Adrián Smith de Iron Maiden es uno de ellos y sí. Nunca me aburro de Iron Maiden. Cure Metal of Gods. ¿Cuándo vas al estudio a grabar un álbum o una canción? ¿Ya tienes una idea de cómo quieres que suene? Miguel Maya. Siempre lo hacemos. Sí. Ahorra mucho tiempo cuando tiene sus ideas organizadas en el estudio, así como un sonido definido. Pure Metal of Gods. ¿Cuál es tu canción favorita para interpretar y que hayas escrito? Fernanda Uribe. Desplazamiento del gatillo. Especialmente porque tiene una vibra de heavy metal en solos y partes rítmicas de guitarra. Y por supuesto, al público también le encanta. Pure Metal of Gods. ¿Cuál es la canción más complicada que tienes? ¿Y lo más difícil de tocar en directo? Fernanda Uribe. Yo diría que OSFL me gusta jugarlo. Es que es bastante rápido de tocar después de cuatro o cinco canciones. Pure Metal of Gods en tu país de origen, México, parece ser bien recibido por tus compatriotas. Miguel Maya. Sí. Siempre nos encanta jugar en casa. Somos muy bienvenidos y parece que a la gente le agradamos, todavía. Siempre nos apoyaron desde el día uno. Cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con ellos, encontramos el momento para hablar con nuestros fanáticos. Es por ellos que estamos donde estamos. Pure Metal of God. Pregunta final para todos ustedes. ¿Qué programas tienen programados y también cuáles son sus planes para 2023? Miguel Maya. Nuevo disco está confirmado. En nuestros planes hay muchos conciertos en ciudades y lugares que aún no hemos visitado. ANTSP. Nuestro tercer álbum va a ser muy emocionante de grabar debido a los nuevos riffs que ya tenemos. Son más salvajes, más rápidos y más corrosivos. ANTSP. Un tercer álbum suena fácil, pero créeme, no lo es. ANTSP. Entonces, queremos hacer de este, algo especial para nosotros y los fanáticos. Estoy muy agradecida por esta entrevista y por tener este espacio para compartir lo que hacemos, para expresarnos, para demostrar que somos una banda, nos expresamos a través de la música. Es muy agradecido que las bandas puedan contar con este espacio para compartir su material y compartirlo con el mundo. ANTSP. ¿Qué programas tienen programados y también cuáles son sus planes para 2023? Miguel Maya. Nuevo disco está confirmado. ANTSP. En nuestros planes hay muchos conciertos en ciudades y lugares que aún no hemos visitado. ANTSP. Nuestro tercer álbum va a ser muy emocionante de grabar debido a los nuevos riffs que ya tenemos. ANTSP. Son más salvajes, más rápidos y más corrosivos. ANTSP. Un tercer álbum suena fácil, pero créeme, no lo es. Entonces, queremos hacer de este, algo especial para nosotros y los fanáticos.